Yo soy bien Y créeme ya, y créeme ya Voy yo por bienes Y si tú se me vas Ya mi vida no hay más Según ya morirás De tanta soledad Mejor vengúte pa' acá Que yo te haré olvidar Que me he cortado mal Por andar atrás Viene Juancho Una bulla La gente me dice Ay te lo dije Ahora si andas a apurar Por Dios no me dejes Que por ti yo cambio Y si tú se me vas Ya mi vida no hay más Según ya morirás De tanta soledad Mejor vengúte pa' acá Que yo te haré olvidar Que me he cortado mal Por andar atrás Oye Samuel Lino Y Néstor Campo Y al mismo tiempo Reconoco Y Andrés Guerra Andrés Severini Y Rafa Pertuz Que me acompañan siempre Igual que mi compadre Eri Y sé Juancho En el vibrador En el vibrador Repite Juancho Juancho Oye hace una pregunta aquí Juancho Espérate manito Yo quiero cantar una ranchera aquí Hoy en Juan de Acosta ¿Cómo no? ¿Será que el público me permite Cantar una ranchera? Juancho el público es el que manda manito Llámame con melodía Juan Ay, hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí No quieren que vuelva por aquí Amar Dicen que si vuelvo Encontraré la muerte Que por ti la vida yo me haré Y tal Oye, Sasa ¿Dónde andas? Que no te veo Ay, a mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen para apantallar Yo soy de los machos que no temen nada Aunque estés perdido No me serás Ay, me pediste que fuera a tu casa Y temprano porque era importante Y no fui Y no fui Pues me estaba matando un guayabo Yo sé que eso no hay gracias pa' nadie Por lo mismo que vengo a contarte Que por ti Que por ti Soy el príncipe azul que soñaste No seas tan popita Yo te quiero a ti Todo el mundo lo sabe Hasta tu mejor amiga Sabe que sin ti Y sin ti Mi vida Todo el mundo Y sin ti Ay, mejor vengo de pa' acá Que yo te haré olvidar Que me he portado mal Por andar atrás de nada Y si tú se me vas Ya mi vida no es más Se incumplió a morirá De tanta soledad Una bulla Para echándome a sender En la semaria Como no Te sigo esperando Cuancho Hay que contestes Mi llamada No lo haces Me tienes sufriendo Pero así te quiero Y si tú se me vas Ay, mejor vengo de pa' acá Que yo te haré olvidar Que me he portado mal Por andar atrás de nada Y si tú se me vas Ya mi vida no es más Se incumplió a morirá De tanta soledad Oye, mejor vengo de pa' acá Oye, mejor vengo de pa' acá Y si tú se me va 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 A todos, a todos parejitos. Y si tú te me vas. Esta canción es de la autoría de Caled Morales. Por eso pido que la canten, porque esto lo hacía él. En sus canciones más pegadas. Tiene todo el mundo que lo escuche ahí arriba. Y si tú te me vas. Ay, mejor vente pa' acá, que yo te haré olvidar. Que me he portado mal, para andar otra vez más. Y si tú te me vas. Ya mi vida no es más. Se escondió a morirá de tanta soledad.